Música Y que se oye campón, seguro. Y que se oye campón. Vamos a cantar los comidos. Y que se oye campón. No importa los comentarios. Ahí, 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 ahí. ¡Uh! Ella es la sensación del norte. Una morena latina tan fina como el que será en su tiempo. Será su feo. Que ella es la sensación del norte. Una morena latina tan fina como el que será en su cuerpo. Ok. Será su feo. ¡Uh! 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 Y que ella es la sensación del norte. No hay ninguna igual. Me deja lo cual. Ven a pasar. Ella es viva de bala. Gringuita más. Que vive por el condado. La mira mal. ¿Por qué? Ella mata con su banda. Mata con su cama y queda suerte. Ella es la más sensual. De su vecindario. La que va a hallar. Y no se. ¡Uh! Que esta linda tan bella. Si el agradecer. Todos los días al lado. Ni las vecinas. Quiere ser como ella. Ya está en la gringa. Quiere ser como ella. Toda la sensación del norte. Una morena latina tan fina como el que será en su juego. O sea. Será su pelo. O sea. Ella es la llanta de todo veneno. La morena latina tan fina como el que será en su juego. O sea. O sea. Será su pelo. O sea. Vamos. Que se oiga en mayawea. ¡Gracias!